Hola, ¿qué tal? Te saluda aquí Raúl Luna, fundador de raulluna.com. Me encuentro en Las Vegas, Nevada. Como puedes mirar aquí en mi respaldo, lindo, lindo, lindo hotel, linda propiedad, la Mandalay Bay. Y ¿sabes? La razón que estoy haciendo este video es porque precisamente muchas personas veo que se preocupan más por el cómo, cómo lograr ciertos resultados, qué pasos tengo que dar, cómo lo tengo que hacer. Y es interesante ver, obviamente, cómo ese cómo a mayoría de la gente los tiene descontrolados. Y te puedo decir que es crucialmente más importante el por qué, es mucho más importante la creencia. Y yo entiendo que en ocasiones si no tienes totalmente la creencia bien arraigada, entonces lo que tienes que hacer es tomar acción. Tomar acción hacia la dirección que tú crees, aunque no lo creas. O sea, que tú quieres tomar, aunque no lo creas, y eventualmente esa acción te va a permitir encontrar claridad y encontrar esa creencia, ¿ok? Ahora, o puede ser que tengas la creencia primero y despreocúpate del cómo. El cómo va a llegar. Hay muchas cosas que yo no sabía cómo se iban a realizar. Y sin embargo, te voy a decir esto, el poder de la creencia, la acción detrás de esa creencia, hace que las cosas se aclaren y te den el resultado masivo que estás buscando. Así es que quise asegurarme de compartirte este cortito video para asegurarme, asegurarme de compartirte, de que logres captar, de que logres taladrar en tu mente. Que hay que trabajar en la creencia, hay que estar dispuestos a tomar la acción, aunque no tengas claro en ocasiones el cómo o los pasos exactos. El camino se aclara cuando tú tomas la acción y cuando comienzas a trabajar en tu creencia. Ok, así es que felicidades. Tu amigo Raúl Luna, desde Las Vegas, quiero dejarte saber que voy a tener un webinar que próximamente se va a estar llevando a cabo aquí en unos días, marzo 5, ¿ok? A las 5 de la tarde, tiempo de California, lo voy a estar llevando a cabo. Por primera vez va a ser un webinar donde es totalmente gratuito, en donde te voy a enseñar la manera más simple, poderosa y duplicable de cómo invertir en bienes raíces sin dinero, ok, sin crédito, sin experiencia. Deja tu información aquí abajo, te voy a dar un guía exacto donde te voy a estar mostrando cómo llevarlo a cabo, ¿ok? Felicidades por estar aquí con mi persona, nos estaremos viendo próximamente. Un abrazo y recuerda, si hay de otra y aún hay más, solo que depende de ti.